¿Qué pasa campeones? Hoy os traemos 5 curiosidades que probablemente no conocías de Eden Hazard. ¡Arrancamos! Comenzamos nuestro ranking hablando del global de la familia Hazard y es que el joven Eden se ha criado una familia de lo más futbolera. Su padre Thierry jugó semiprofesionalmente mientras que su madre Karim llegó a jugar en la primera división belga. Y esto no es todo, sus hermanos también se están abriendo paso en el mundo del fútbol. Eden es el mayor, Thorgan el segundo, también es internacional con la selección belga. Kilian el tercero juega en la primera división húngara e Ethan el más pequeño está dando sus primeros pasos en el mundo del fútbol, sangre de cracks. En el cuarto puesto encontramos una curiosidad de lo más divertida y es que no mucha gente sabe que Eden Hazard es fan de Naruto, una famosa serie de anime japonesa. Todo se descubrió cuando Marco Marin, compañero del belga en Chelsea, le hizo una foto y la subió a sus redes sociales. Vaya dos personajes. En la tercera posición encontramos la curiosidad más amorosa de Eden Hazard. Cuando tenía solo 14 años conoce a una chica de la que se quedó prendado, su nombre Natasha Vanhoenacker. Empezaría a salir con ella, en 2012 se casaron y sería la madre de sus dos hijos, Janice y Leo. ¿No os parece curioso que uno de sus hijos se llame como Messi? Pues no. En el segundo puesto hay que destacar su pasión por el deporte en general, no solo por el fútbol. Y es que Eden Hazard es fan acérrimo de los New York Knicks, equipo de baloncesto de la NBA. Además, su jugador favorito es Carmelo Anthony. Y otro deporte que le apasiona, ¿sabéis cuál es? El ping pong pong. Ping 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 pong. Y encabezando nuestro ranking, en el puesto número uno encontramos la mejor curiosidad de Eden Hazard, el Burger Gate. En junio de 2011, mientras jugaba un partido internacional entre Bélgica y Turquía, fue sustituido, algo que le cabreó bastante. Se marchó del estadio y fue sorprendido por una cadena de televisión tomándose una hamburguesa. Mientras se jugaba el partido, el seleccionador no lo dudó, le sancionó con tres partidos. Por eso, y por muchas cosas más, esta es la curiosidad número uno de Eden Hazard. Estas son para campeones las 5 mejores curiosidades de Eden Hazard. Regálanos un like, comparte este vídeo y dinos de quién te gustaría que fuera el próximo top 5. Chao. Chau. Gracias por ver el video.